Amigas y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Hoy domingo, dominguito, domingón. ¿Cómo están todos? Hoy domingo yo sé que todos descansan, algunos trabajan porque trabajan de día a día. Yo por aquí, domingo tengo full trabajo. Tengo un montón de cosas por hacer aquí en mi casa. Y que quería decirles chicas y chicos, he recibido una gran bendición de parte de una suscriptora, a mi amiga Jackie Saavedra. Estoy bien agradecida y agradezco a Dios a ella por todas las cositas, todo, todo, todo lo que ella me ha regalado, me ha mandado. Estoy bien contenta y agradecida, de verdad. Estoy bien agradecida. Gracias, amiga Jackie Saavedra, que Dios te bendiga. Dios bendiga tu trabajo, el trabajo de tu esposo, los estudios de tus hijos. Y ponga paz, tranquilidad, sanidad en tu hogar, en tu persona. Mis hijos, mi nieta, contenta, felices, el negrito, yo. Yo, en lo personal, te agradecemos, te agradecen por todas las prenditas, la ropa que le has mandado a ellos. No he hecho un video así, así exclusivo de todo lo que me mandó porque es de verdad, era bastantes cositas, bastantes cositas. Las cosas para Navidad también, gracias amiga, de verdad tengo el corazón aquí, aquí tengo así como un nudo en la garganta que quisiera llorar así, pero estoy tranquila, estoy agradecida, muy agradecida. Gracias, amigas, gracias amigos, también a ustedes que mi canal está subiendo. Cada día más, más, más están viniendo personitas nuevas. Estoy también, gracias a mis hermanos, mi familia. De verdad, mi vida ha llegado. No sé, no sé, en este, en este nuevo proyecto de, de este canal de YouTube, han llegado personitas muy buenas, muy buenas. Saludos a mi amiga Patti Pagreman también, que ella está con su papito. A mi amiga Jenny Díaz también, que ella me ayudó también con mis lentes. Entonces, un besito para ellas, un besito para ti también, Jackie Saavedra. Ay, no sé, tengo un montón de amigas por saludar, pero, si me vas a mi amiga Giovanna Castillo también, mi amiga que me dé siempre. Un besito para ustedes, chicas. Ahí les voy a mostrar todo lo que voy a hacer hoy día y todo lo que me mando. No todo, porque ya todo yo he distribuido, como ella me dijo, si quieres también puedes donar. También ya he dado a, he dado, este, a una amiguita para su hijita y algunas cositas que voy a mandar para hilo también. Hasta para eso, para mandar para hilo también ha salido de ahí. Gracias, amiga Jackie. Amigas, vamos a empezar por acá. No quiero empezar de este lado para allá porque está todo un desastre. Miren, miren, acá he separado ropitas para mandar para hilo. Miren, miren, acá, todo lo que es alusivo a navidad. Todo lo que es en color dorado y este color, este moradito, ya está separadito. Miren, chicas, miren lo que me ha regalado mi amiga. ¿No está bonito? Miren, es una chimenea. Miren, incluso estos peluchitos también me ha regalado ella. Miren esto. Miren. Uy, están tocando la puerta. Miren esta cajita. Esta cajita llena de esas florecitas, ilusivo de navidad. Ay, estoy contenta. Chicos, un ratito, están tocando la puerta. El que tocaba la puerta era el negrito que había ido a comprar el pan. Acá, miren, chicas, miren. Miren las zapatillas. Miren estos zapatitos. Ayer salimos un rato con mi nieta a caminar. Ella se puso esta casaquita también que ahí estaba en la bolsa que ella también me donó. Esta casaquita también para mí. Está bien bonita. Está bien bonita esta casaca para el frío. Miren, miren, chicas. Miren. Este es un scooter eléctrico. Acá están contentos ya. Mi esposo creo que lo ha puesto a cargar. Y ha estado manejando él por aquí. Y miren, miren, miren las zapatillas. Miren las zapatillas para el negrito. Él dice, todas estas zapatillas yo me las voy a quedar. Porque es talla grande y a mi hijo Mauro no le da. No sé qué talla. ¿Qué talla era negrito? Usted me da 43. Sí, todas las zapatillas no le aprietan y son bien cómodos, dice. Son bien cómodos. Y también me dio esto. Miren, chicas. Miren lo que me mandó. Miren, 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 miren. Una aspiradora, lustradora. Aspiradora es una aspiradora, miren. Y funciona, está ok. Y por allá también me mandó esto. Miren, está la alfombra. Por aquí hay unos cubrecamas. También hay tres cubrecamas. Y por aquí, como ya la ropa está separada, ya están lavando. Acá mi hija, miren, ya lavó ya la ropa. Las zapatillas. Miren las zapatillas que le mandó para mi nieta. Miren, miren. Están en buen estado, chicas. Ni siquiera están gastaditos, nada. Están en buen estado. En buen estado. Estas zapatillas yo me las voy a quedar. Las voy a dar una lavada. Todas las zapatillas están en buen estado. Están acá porque le vamos a dar una limpiadita. Y acá hay ropa para lavar. Esto de acá. Miren, este polo. Mi hija, Geraldine, tiene campeonato en el colegio de su hija. Entonces, su hija va a salir así de polo de Perú. Y ella dice, ay, de emoción casi se pone a llorar porque ella necesitaba este polo así. De emoción casi se pone a llorar ella. Contenta, feliz. Y también muchísima ropa para mi nieta, muchísima ropa para ella. No sé, es como si dijera, ¿no? Dios dijera, este, ella necesita esa ropa ahora para el verano. Porque ella decía, uy, mamá, no tengo ropa para el verano. Y de verdad, bastante ropita para mi nieta. Vieron las zapatillas. Y miren acá, miren, todo esto. Miren, este camino de mesa. Miren, qué bonito detalle, miren. Este es un camino de mesa, chicas. Bien largo. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, esto es para poner a las sillas. He contado, hay seis de estos, seis. Me ha mandado seis. Ahí hay dos, tres, cuatro. Con el que he puesto acá, miren. Con este que está acá, son seis. No, cinco. Y con esto son seis. Miren. Y está nuevecito. Nuevecito, chicas. Miren esto, miren, nuevo. Mira, estos son, este, fundas. Estos son fundas. Y ahí, uno, dos, tres, cuatro fundas. Cuatro funditas. Ahí están. Cuatro fundas de esto, miren. Miren, qué bonito, chicas. Qué bonito todo lo que me ha dado, mi amiga. Ay, Dios mío. Bendísela a ella. Miren, por acá también este es como un juguete. Como un juguete para botar espuma. Y ahí adentro tiene, ah, tiene su contenido ahí. Miren estos farolcitos. Están nuevos también estos farolcitos, miren. Con dos lucecitas. Estas lucecitas. Acá, miren, está esta cajita de lata. Con, con estas luces LED. Luces LED, no sé, pero acá le falta pila. Y por aquí. Y aquí también, miren, miren. Aquí también me ha mandado estas cintitas. Esto de acá, que creo que es un posahoyas. Miren. Y hace juego con esto, miren, chicas. Cartuchera también, miren. Las cartucheras de Elsa. Estas lucecitas que sí prenden. Ya lo he probado, sí prenden. Esto de aquí es un, como un pañuelito para el cuello. Miren la jarra. Miren esta jarra. Justo lo que necesitaba, una jarra así con tapa blanca. Y esto tomatodo. Lo que tanto quería un tomatodo así grande. Este, y todavía tiene las indicaciones a qué hora tienes que tomar el agua. Siete de la mañana. Ay, no sé por dónde empieza, pero. Este será de dos litros. De dos litros. Bien grandecito. Y por aquí. Estos plumones que es para pisar, me dice mi hija. Y esto de aquí, miren. Como para poner este los. Los lapiceros, así. Miren esto, chicas. Miren. Miren, estos son. Que son. Recargable, instantáneo, fácil. Es para la mujer. Es así como depiladora, sí. Es para la mujer. Para depilarse. Y adentro tiene su contenido. Acá está. Miren. Miren este es. Viene con su cargador. Y acá adentro está. Acá adentro está la cosita que va ahí. A ver, chicas, miren. Ahí está. Miren esto. Así. Hay ropas que ya, como le dije, hay ropas que ya he dado también porque ella me dijo que si era mucho que donara, que diera a alguien, ya di también. Y que más, el negrito también está contento, él está contento, miren, ya se puso las zapatillas, miren, ya se puso las zapatillas que vino en ese paquete. Él dice, está cañón. Él dice, está cañón con las zapatillas. Gracias. Muchas gracias. Con los regalos. Ya, ya sí, chicas, ¿no? Ya le enseñé todo, ya les enseñé. Y a mi nieta también, ella feliz, se puso un vestidito con unas botas negras. Ella feliz, no quería sacarse para nada ese vestido ni con ni las botas. Contenta ella. Muchísimas gracias, amiga. Y ahora sí le voy a mostrar acá, chicas, miren. Miren, miren, miren cómo está acá. Todo un desastre. La patita de este mueble se ha salido, miren. Se ha salido. Entonces, vamos a estar arreglando eso. Hemos comprado esto, chicas. Miren, esto queremos poner al piso de acá de la sala. Miren. Piso de vinil. Ajá, es un piso de vinil. Hemos comprado así por rollo, porque convenía más. Y entonces esto vamos a poner a la sala y comedor. Ahorita no hacemos, no estamos así queriendo hacer algunas cosas que queremos hacer acá en la casa. Como por ejemplo, poner el arbolito, sacar eso. Porque como les dije en el video anterior, van a venir a colocar el gas. Y el gas lo van a romper todito. Esto van a romper para que llegue a la cocina, toda la tubería, la manguera, no sé qué. Y me dijeron que mañana lunes, más tardar, van a venir. Entonces, y por eso vamos a avanzar, por lo menos queremos avanzar hasta acá. Hasta acá en poner el piso vinil, hasta acá. Y de ahí ya, una vez que pongan esto, terminamos de poner todito acá al comedor. Una vez que vengan a instalar el gas, terminamos con todito esto al comedor. Ahí va a quedar bonito, chicas. Bonito va a quedar mi sala y comedor. Estoy preparando el jugo porque mi negrito va a ir un rato al taller, no sé qué se ha olvidado. Y ahí, nos vemos. Amigos, miren, ya recogí todo, todo de acá. Miren, ya di su barrida. Como les dije que el negrito se ha ido al taller a traer unas masillas para colocar esta raya. Así vino en el programa que me dieron esta casita. Y ya está todo limpio. También queremos poner la patita que le falta a ese mueble. Miren cómo está por acá, chicas. Miren, miren. Estos días tengo full, full, full trabajo. Una vez que me instalen el gas, tengo full trabajo por aquí. Puedo limpiar, decorar, cambiar, rasear y muchas cosas. Así una bola y botamos. Depende de la cantidad. Si pongo un poquitito demora en total. Esa cantidad está por media hora. Ese es su catalizador. El catalizador quiere decir que... Este huequito, cerrar esta ranura que hay aquí. ¿Qué le estás poniendo, negro? Masilla de carro. Masilla de carro. Pero ese es para que seque rápido. Porque si vamos a echar con cemento, se va a demorar para secar. Y tiene que ser de un día para otro, hasta dos días. Para que seque el cemento. Este no es su componente, pero es para hacerlo rápido. Eso ya va a secar. Estamos dando uso. Es una opción, también puede ser una opción. Porque esto seca rápido. A media hora, ya está seco. Todos estos huequitos, miren. Acá tiene huequitos. Mi pie está lleno de huecos. Tiene que estar limpio. Como hacía de carros. Fui el mo limpiado ya. Acá ha traído todas sus herramientas en negrito. Maderitas también. Miren. Acá esta maderita también para poner al... Acá el mueble, pues. Que se ha roto. Acá sí da. Perfecto. Esta maderita. ¿Se acuerdan de estas maderas que estaba haciendo en la casita? De estas son ya. De estas son. Uy, algo tenía que olvidarme. El cargador me olvidaba. Iba, iba a cogerlo, iba a recogerlo. Ya me olvidaba. ¿Cargador para qué? Para... ¿El Scud? Ajá. Ah. ¿Cómo tú? Júlio. Júlio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, estoy contenta, chicas. Estoy contenta. Y miren, el gringo está más contenta que yo todavía. Estoy contenta porque lo temprano no se vestía. Ay, ese está, el vestido me gusta. Ay, ya, estás contenta porque te han regalado el vestidito. Tienes que dar gracias a la señora Jackie y a su hijita que se ha desprendido de su vestidito. No, gracias, tienes que decirle. Gracias. Está bien contenta con su vestido. No quiere sacarse para nada este vestido. Dice que todos los días se va a poner. No, pero cuando ya, cuando ya. Mañana me lo voy a sacar este vestido porque voy a estar con mi padre. Ah, ya, mañana te vas a sacar porque vas allá al colegio. Y de ahí, viniendo del colegio. Me lo voy a poner. Ay, mi nieta, está feliz ella.